Hicimos un operativo, control de rutina de bromatología en la calle Montevideo de Misiones y se detectó una carga de quesos que no cumplía con toda la reglamentación respecto a la rotulación que debe tener el producto. Eran aproximadamente 1.900 kilos entre quesos Cuartirolo argentino y queso Muzarela, lo cual se procedió al secuestro de toda esta mercadería por, bueno, justamente, si bien poseía números de identificación de producto, este producto al ser consultado en La Plata no se encontraba inscrito. ¿Estaba listo para el consumo, digo, para la venta? Sí, aparentemente había llegado para hacer el estudio de Bahía Blanca y, como le digo, el producto en sí, ni la fábrica ni el producto estaban habilitados por provincia. ¿Desde dónde provenía? De la ciudad de Bolívar. Ajá. ¿Y qué argumentó el vendedor? En este caso, ¿quién iba a...? No, en sí, aparentemente la fábrica había cambiado de propietarios y no habían podido cumplimentar toda la argumentación exigida por el Ministerio de Salud de la provincia y a pesar de que figuraban números de RNPE y RPPA, que son los números que habilitan a los productos y a las empresas a distribuir alimentos en toda la provincia, estos números ya estaban vencidos, no tenían validez. ¿Cumplían con la cadena de frío, digo, para semejante viaje, para ser distribuidos? Sí, la cadena de frío se había respetado, pero bueno, al no tener las condiciones para poder ser comercializado dentro de la provincia, estos quesos no habían pasado por ningún control ni tenían las condiciones de rotulación que son exigibles. ¿Se secuestró la mercadería? Sí, la mercadería queda secuestrada en peor del Tribunal Municipal de Faltas y, bueno, el juez es quien intervendrá en la causa. ¿Después puede correr una multa, una sanción? Eso corre por cuenta del tribunal de faltas, puede ser que se proceda directamente a la destrucción de la mercadería con alguna sanción o, bueno, eso lo determinará el juez de faltas.